Hola amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a ver tus energías para la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre del año 2020. Vamos a sacar dos filas de cartas para ver la última semana y la primera semana de diciembre. Vamos a pedir permiso a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles guías y maestros espirituales para que nos den la lectura correcta para Tauro. Si tienes solo una ascendente en Tauro, también puedes ver esta lectura, rescatar los mensajes que más haga sentido contigo. Lo demás lo puedes dejar pasar, seguramente es para otra persona de Tauro. Comenzamos Tauro con tu lectura. Para las personas que están esperando un contrato de trabajo o un finiquito, veo la firma, por un lado veo la firma de un contrato y por otro lado también veo la firma de un finiquito. Siento que este mes de noviembre algunas personas de Tauro han ido cerrando contratos para avanzar y evolucionar en la parte laboral. Siento que te vas a ir a un trabajo o vas a empezar a trabajar en algo diferente a lo que ya has hecho con anterioridad. Es algo nuevo lo que vas a estar viviendo y experimentando. Vamos a ver la primera semana de diciembre. La primera carta que ha salido para la última semana de noviembre es el desconcierto. Probablemente las personas de Tauro que han finalizado un contrato de trabajo, por un momento tú sientes de que todo se ha derrumbado, de que tienes que partir de nuevo, de que no era lo que esperabas. Probablemente esto haya venido de sorpresa, este cierre de contrato, pero siento que es la apertura también a lo que vas a construir desde ahora en adelante por un tema laboral. Ahora bien, la carta del desconcierto. Siento muy fuertemente que en general hay una energía de cierre para Tauro. Vas a cerrar, por ejemplo, terminas una relación, terminas una amistad que ya no era lo que era antes, probablemente cierres un contrato, cierres un acuerdo, probablemente tú misma digas o tú mismo digas, esto ya llega a su fin, no quiero más esto, renuncio a tal cosa, situación, persona, etc. Siento que pones fin a una etapa donde diste todo, efectivamente, pero también, dice el maestro, debes considerar, en caso que sea en una relación, amistad, pareja, familia, amigos, etc., lo que sea, debes considerar también lo que esa persona te entregó. Rescata simplemente las cosas buenas. Si no hubo nada bueno, definitivamente tienes que replantear todo, tienes que encontrar la enseñanza para que no se vuelva a repetir, porque siento que llega otra persona a tu vida. Por ejemplo, si cierras una relación de pareja, siento muy fuertemente que en diciembre llega otra persona, entra como amigo o como amiga, pero vas a rehacer tu vida, dice el maestro, con esta persona que va a llegar. Antes de que llegues, vas a tener el periodo, tiempo y espacio para cerrar bien un ciclo, para hacer un análisis, pero siempre, dice el maestro, trata de ver ese ciclo de cierre en positivo, no en negativo. ¿Por qué? Dice el maestro así, si cierras el ciclo de una manera negativa, vas a tapar al hombre o la mujer que va a llegar a tu vida en el mes de diciembre, está marcado, lo dice así el maestro, lo tapas en el sentido que cada cierre de ciclo, dice el maestro, que se cierra de manera negativa, empiezas tú mismo a generar y poner velos adelante de ti. Entonces, en vez de ver a la persona correcta, en el mes de diciembre, vas a ver a la persona que nuevamente te trae el aprendizaje de la misma relación que cerraste, porque ni siquiera la pudiste cerrar bien, sino que la dejaste abierta. Por eso entra una persona equivocada, equivocada entre comillas, porque en el fondo te viene a enseñar lo que no aprendiste de la anterior. Entonces dice el maestro, no tapes con los velos de generar una energía negativa por cerrar un ciclo, solamente reprochando todo y viendo todo negativo, tapas al correcto, por así decirlo, y dejas entrar nuevamente una persona que te va a dar la misma enseñanza de la relación anterior, con diferente nombre, diferente cuerpo. Nada más que eso, pero vuelves a pasar lo mismo. Entonces, como hay un desconcierto, lo mejor es que no lo cierres de manera negativa. Recuerda, agradece todo aquello que haya pasado de una manera negativa, dale una vibración de perdón, de una vibración con una energía púrpura, que también esa energía con ese color te ayuda a transmutar. Si no lo puedes hacer, déjalo en mano del arcángel Sadkel para que él te ayude en ese sentido. Pídele con amor, con respeto, con ternura, para que él pueda entrar en esa energía que quizás tú no sabes cómo cerrar un ciclo. Pídele al arcángel Sadkel que te ayude en ese aspecto. Luego viene la carta del descubrimiento y es ahí donde tú vas a encontrar a esa persona que dijo el maestro. La carta del descubrimiento siento que es el sello de lo que acaba de decir el maestro y se hace el complemento. Es ahí cuando tú descubres y va a llegar de improviso. Está marcado una persona, me muestra mucho el número 15, probablemente sea, o el 15 de diciembre, o sea, los días que te vas a demorar en cerrar esa relación que fue en un momento muy bonita, pero terminó porque ya no hay amor quizás, o eran muchas las discusiones, etcétera. Por el motivo que haya sido, se cierra un ciclo, pero el descubrimiento llega de una manera inesperada. Esta persona va a llegar cuando tú menos lo esperes, quizás va a ser, como se dice, ese amor a primera vista, llega una persona a tu vida y eres tú quien descubre. Tu corazón te avisa quién es la persona indicada, pero no pongas velos para que no tapes a esa persona. Porque siento que entra un periodo, perdón, muy bello en el amor. También, para hablar ya en general, ah, bueno, creo que lo dije, no tan solo en el amor, sino que puede ser amistad, puede ser algún familiar que no veías hace tiempo, que se va a generar esta buena comunicación, etcétera. O llega una persona a ayudarte, no tan solo para ser pareja, sino que también puede ser una persona que llega a ayudarte. Tienes que ampliar la información que me llegó para que no lo enfoques tan solo en el amor, sino que lo pongas en diferentes áreas de tu vida. ¿Por qué? Mira, la última carta es la carta de la generosidad. Estamos hablando de la última semana de noviembre. Si es pareja, si es amistad, si es una persona desconocida, va a llegar a ayudarte. Va a haber un intercambio. La carta de la generosidad la veo en todas las áreas que tú te puedas imaginar. Negocio, firma de contrato, contrato independiente, te asocias con alguien, alguien pone el capital, tú pones la mano de obra o pones los insumos. También veo que si es en una relación de pareja, lo que muestra es que ambos van a tener generosidad para estar juntos, para comprenderse, para apoyarse, ya sea en un tema material, emocional, espiritual, con tensión, con consejos, para ayudarte de una manera más en la parte como un psicólogo prácticamente. Muchas veces encontramos gente que sin ser psicólogos son psicólogos. Saben escuchar, saben dar consejos, saben orientar y todo eso. Siento que lo que viene para ti, Tauro, con respecto, la primera fase va a ser cerrar. Pero hazle caso, toma el consejo del maestro. Yo solamente repito, él es quien te está aconsejando en ese aspecto de que cierres ese ciclo de una manera positiva para que puedas disfrutar de la generosidad. Tanto tu generosidad para esa persona y la generosidad de esa persona hacia ti. Siento que alguien te ayuda también económicamente y probablemente alguien de Tauro también pueda que ayude a otra persona económicamente. Veo un feedback, un intercambio, mucha nobleza. Veo mucho corazón dispuesto a ayudar tanto tu, Tauro, como alguien que llega a tu vida. Así es que si estás pasando por una etapa difícil, va a llegar alguien a ayudarte de una manera desinteresada y no va a ser una ayuda pequeña. Veo que es una ayuda generosa. Así es que atento a aquello, amigo y amiga de Tauro. Vamos con la primera semana de diciembre. Tenemos la carta de la fuerza, la condescendencia y el labrador. La segunda semana de diciembre veo avances. Es lo primero que veo en las tres cartas. Hay un avance con respecto. Fuerza espiritual. Veo un avance con respecto al trabajo, a lo que estás sembrando y lo que estás cosechando. La primera semana de diciembre me marca el 2 de diciembre fuertemente. Me marca también que la primera semana de diciembre vas a empezar a sentir la siembra y la cosecha de una manera rápida en todo aspecto. Por ejemplo, la siembra en el amor, cosecha de amor. Siembra en todo lo que haces en el trabajo, va a haber una buena recompensa también. En todas las áreas. Tú ahí puedes ir viendo y sintiendo, pero siento que hay una apertura de conciencia de todo aquello que has hecho, lo que has sembrado y lo que vas a cosechar. Siento que vas a disfrutar ambas cosas, la siembra y la cosecha de una manera consciente. Solamente veo un detalle ya para, como muy marcado para la segunda semana de diciembre, donde veo un fuerte diálogo con una persona que aquí tú debes decir, seré yo o es otra persona, porque siento que ya viene un diálogo de por medio con él o ella. Hay un diálogo donde siento que alguien mira en menos a otra persona. Siento que alguien mira a otra persona desde el hombro hacia abajo o humilla a alguien. En ese sentido, siento que, mira, el maestro lo marcó así. Me dijo que, así, tú, en este caso, Tauro, eres quien va a defender a una persona que está siendo humillada, que está siendo como maltratada, una cosa así, por lo que veo en la carta de la condescendencia, y eres tú quien salva a esa persona. Siento que tú intercedes, interfieres esa pelea o disgusto para defender a alguien y salvar a alguien. Y siento que vas a estar en el momento indicado. Y lo que sí te aconseja el maestro es que no discutas con la persona que va a estar más alterada en esa discusión. Son dos personas. Uno va a estar más alterado que el otro. Obviamente hay alguien que está siendo ofendido. Entonces, el que está ofendiendo, no cruces palabra con él o ella, no choques. Porque, en el fondo, es mejor que no te metas ahí. O sea, con él me refiero, o con ella. Con la persona que va a estar más alterada porque tiene una carga negativa muy fuerte. Entonces, la idea es también protegerte y que tú estés bien para que puedas ayudar a la otra persona que lo está pasando mal en ese momento. Debes contener, abrazar, apoyar, darle fuerza. Porque tú inicias la segunda semana de diciembre con una fuerza espiritual muy, muy rápida, muy fuerte. Lo vas a sentir, lo vas a palpar. No sé cómo expresar, pero siento que esa fuerza interior, esa fuerza espiritual va a estar muy marcada la segunda semana de diciembre. Siento que esta fuerza va a estar controlando situaciones difíciles con personas que no saben controlar sus impulsos o lo que dicen, lo que hacen. Vas a tener esa fuerza, ese coraje o la inteligencia emocional para poder controlar ciertas situaciones difíciles. Y lo más importante, la parte consciente de siembra y cosecha la vas a sentir y te vas a dar cuenta que sí existe la recompensa por la constancia y una buena siembra. Te vas a dar cuenta que hay muchas situaciones fértiles en tu vida y la vida te va a sorprender en ciertas áreas donde se vienen cosas muy buenas para ti. Vamos a ver tu mensaje del ángel de la abundancia. Vamos a pedir una carta a los angelitos para que nos den un mensaje a Tauro. Mira, merecimiento. Qué lindo mensaje para Tauro. Dice, eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso, si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Recuerda que todos los oráculos de los ángeles siempre nos dan un mensaje que puede ser de gran ayuda y nos puede cambiar la vida si lo vemos de una manera consciente y obviamente también del lado espiritual. Así es que este consejo angelical viene muy bien para Tauro. Vamos a ver tu decreto en positivo con el cual puedes mencionarlo y trabajar durante toda la semana o las dos semanas. Dice así, doy gracias por estar vivo. Es un placer poder disfrutar de otro maravilloso día. Distribuyo mi vida por igual, entre el trabajo, el descanso y el ocio. Muy linda carta, así debe ser. Saber distribuir los tiempos y todo eso. Vamos a ver entonces la energía que iba a estar marcando la última semana y la primera semana de diciembre. ¿Qué energía de otra vida, de otra existencia que hayas tenido va a estar ahí influyendo estas dos semanas? Figuras de autoridad. ¡Wow! Vamos a ver qué dice esta carta para ti. Probablemente tenga que ver con lo que vimos de esa discusión. Dice, durante tus vidas anteriores y en tu existencia actual siempre has acatado las reglas que dictaban ciertas figuras de autoridad como los padres y los maestros. Es posible que también te hayas encontrado con personajes autoritarios que te resultaron amenazante o incluso crueles. Tal vez has estado en presencia de personas que estaban sedientas de poder o que se mostraban agresivas. ¡Wow! Tenía relación entonces. Todas estas situaciones pueden haberte llevado a sentir miedo por las figuras de autoridad y a sucumbir a su voluntad en la vida presente. Aunque es normal que a veces nos sintamos intimidados por personas poderosas, tener miedo a las figuras de autoridad puede desembocar en una actitud de pasividad nociva. Así, tal vez te sientas obligado a doblegarte a las normas de los demás sin defender tus derechos o puede que desarrolles una fobia a los conflictos, donde renuncias a satisfacer tus propias necesidades con el único fin de evitar que se produzcan disputas y de que reine la discordia. En algunos casos, tal actitud aboca a un tipo de depresión denominada impotencia adquirida, en la que el sujeto ni siquiera intenta mejorar su vida. Para remediarlo, debes llenarte de amor propio y de autoestima y verte como un ser pleno y curado. Muchas veces basta con recordar ciertos detalles sobre las vidas pasadas para alcanzar el esclarecimiento y la curación. Bueno, ¿qué carta más significativa? Porque mira, la carta de la condescendencia, si te fijas en la imagen, creo que habla por sí sola. Por eso el maestro te aconsejó que si en caso debas salvar a alguien de un problema mayor donde tú veas que está indefenso y está siendo vulnerado, no discutir con la persona que le está ofendiendo. Por eso, por el tema que traes acá, en figuras de autoridad. Bueno, amigos de Tauro, recuerda que esta lectura se amplia para la primera semana de diciembre, así es que considera este mensaje. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas y solamente nos podemos comunicar acá en YouTube. Nos vemos, que estén muy bien. Bendiciones. Chau, chau.